Tal vez tú piensas que me tienes dominada, me quieres a tus pies Yo sé que tú no ves que puedes ser tan desatento, come on, escúchame ¿Qué van a hacer que no digas tanto tengo yo? ¿Qué van a hacer que no digas tanto tengo yo? ¿Qué van a hacer que no digas tanto tengo yo? ¿Qué van a hacer que no digas tanto tengo yo? ¿Qué van a hacer que no digas tanto tengo yo? Besar tus labios, te voy a callar con un beso ¿Qué fue de ti? ¿Eras perfecto? Come on, escúchame ¿Qué van a hacer que no digas tanto tengo yo? ¿Qué van a hacer que no digas tanto tengo yo? ¿Qué van a hacer que no digas tanto tengo yo? ¿Qué van a hacer que no digas tanto tengo yo? ¿Qué van a hacer que no digas tanto tengo yo? Besar tus labios, te voy a callar con un beso ¿Qué van a hacer que no digas tanto tengo yo? Besar tus labios, te voy a callar con un beso ¿Cuánto tengo yo?